Promesa récord, esto si es merengue Conchamo Sweet, el tipo, el moreno Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tu no estas Aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no se disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en ti me va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, duerme y va la perdida Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Oye chavos, que lo que es De México pa'l mundo Y Dominicana Música Quédate otra vez, mi vida Quédate otra vez, mi amor Soy yo tu mala perdida Dentro de tu corazón Quédate otra vez, mi vida Quédate otra vez, mi amor Soy yo tu mala perdida Dentro de tu corazón Perdí mis ojos cuando bailes Sentí mil besos en el aire Lo suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré en cuestión de loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Y ya no se disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti me va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, con mi mala perdida Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, mi vida Quédate otra vez, mi amor Soy yo tu mala perdida Dentro de tu corazón Quédate otra vez, mi vida Quédate otra vez, mi amor Soy yo tu mala perdida Dentro de tu corazón No se va, no se va, no se va No se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Gracias.